Adiós, adiós traidora Adiós, adiós perjura Adiós, horrible sueño Amargo desengaño Si antes yo te quería Hoy solo te desprecio Y odio yo te ofrezco Mujeres por tanto daño Recuerdo ayer nomás Anhelaba tenerte No olvidarte jamás Tan solo con la muerte Tú serás mi existencia La vida te ofrecía Amor, dicha alegría Que loco fui al creerte Por ti enloquecido Yo fui por el dolor Por ti el dolor Sus garras Lago en mi corazón Por eso me ha obsequiado Tu ser malo y perdido Que un día te destruya Tu propia perdición Por ti enloquecido Yo fui por el dolor Por ti enloquecido Sus garras Lago en mi corazón Con eso me ha obsequiado Tu ser malo y perdido Que un día te destruya Tu propia perdición Tu propia perdición Tienes que ser malo y perdido